¿Cuántas estrellas salen de aquí? Como mucho una, creo yo. El Jepar, uff. A ver, las brujas estas eran a bien todas las dos, así que el Danheng aquí me viene bien. Eh, Danheng. O al revés. Si me gusta poner último el DPS. Va Natasha, Ding Yun, Serval Danheng. Y en el otro, rota, tu, 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 una cosa así. Una apuesta. Va, pongo una apuesta. De cuántas estrellas hacer. Qué guay que son cero, eh. Eh, cuántas estrellas nivel uno de que sacamos el nivel uno. Cero, una, dos, tres. He hablado del trea con el Whippy. Pongo cinco minutos. Ya sabes, el próximo, o sea, hace como tres semanas, ¿no? Os he visto un vídeo. Tenéis un vídeo en Youtube de él. Pero mañana se dé el stream. El vídeo es de que sale el V8 de CyberWolf y la... ¿Yukong? Tenéis ahí el vídeo. Eh... Tengo que administrar un poco aquí los... Los bufos, pero... Buen algo así. ¿Sabe los cueros de él? En el vídeo lo dije. En el vídeo dije que salía el Yukong de cuando usted... Ah, no. El banner completo. Mañana. ¿Las jamás que te dan de regalo con los paquetes... 50 y 100 se te quedan cada vez? No. Es una vez al año, creo. Juraría que es una vez al año eso. Y le metía esto al centro, evidentemente, ¿o no? Se metía el de hielo. Ahí viene. Ah, no puedo. Me hago el daño. Joder. Así que muere por la propia pasiva que tiene el... Por tenerla con un dupe, ¿no? Muere por tenerla con un dupe. Vale. Se nota que tenemos lo del bufo de aumento de ataque. Este momento carga, ¿vale? No vale para más. Voy tirando la ACD. La cura de momento no la voy a tirar. El bufo me lo voy a comer el daño. Tiene ya el debufo de Mierda Es igual Tiramos esto El counter me lo gomo Me sube la vida Al final es más importante Que tenga el debufo de velocidad Pero tirío Que paliza es esta Que más me tira el damagen Y tira esto Bueno, aquí me hizo ¿Qué tal? Tengo que curarlo Que no veas Tendrá que matar un momento Un faló Y ahora uno vuelve a pegar Puedo hacer esto Y puedo hacer esto Esto lo hace daño 11k sin críticos Joder, los críticos Cuando tienen que salir no salen Cuando tienen que salir los críticos no salen Me la juego Tú no Tú tienes que curar Jura ¿Cuál ha puesto este momento? Pero del whippe cero Joder, si que había apostado Al whippe Probablemente si hago yo refe También cuenta como un cero Si se muriese un personaje Haría eso Obviamente No lo mataba con eso Pero bueno Aquí ya debería matarla Mátala con esto Vale, vamos al otro combate A ver si lo hubiese matado Yo me hubiese ahorrado su turno A ver El otro Primero Buffo Esta que es la que sale Acompañada de los De los dos capullos Esos Me interesa entrar con esta Porque así los parto Pues si no van a empezar Atacándome Y quitan un huevo Voy a ponerle el buffo Pero tengo que matar los adds Necesito healing I need healing Uff Que dolor Lo vuelvo a romper Pero mejor si tengo que esperar a este De más seguro A ver si no me pega demasiado Au Voy a curar a esta WTF O sea menos mal que la he curado ¿No? Menos mal que la he curado Y el otro como está de turno Uff Uff Le he tocado el turno otra vez Bueno A ver Se pueden hacer cosas aquí Puedo matarlo todo así Me olvido Y ya creo que se va a poner Lo de la carga esta De los 9 hits Que tienes que partir ¿Sabe? Puedo quitar esto aquí Y me quito a este en medio Y al otro con el out Con la habilidad Imagino que sí Le bajamos esto aquí Le bajamos la barrera un poquito más Tirando cura ya Porque no Madre mía Quitamos aquí un poco más Le quitamos aquí un poco más Y No le parto Pero le parto ahora Con el down No le parte ella Pero bueno Pártelo ¿Los dos turnos serán para Las 3-3? 28 Nos faltan todavía L De las L Faltan los dos combates De las L Claro Eh Si Si me muere el down O si me muere las L Si que voy a hacer reset Vale Si se me muere La selva Pues igual no Si está ya en el combate Si se me muere ahora Cuando ya he hecho el otro combate entero Pero si se me muere en el primer combate De los dos De los cuatro que tengo que hacer Pues iría reset Vale Tira esto también A la selva le tengo que dar más Más cariño En cuanto a darle más Niveles también Porque no veas Tira esto Tira esto Tira esto Aquí Y tú pega Y mata A ver A ver Estoy pasando muchos turnos aquí Tengo tres turnos Porque también dos combates Las tres tres Es bastante improbable Me voy a poner esto Me voy a poner el buffo O sea Puedo renovar el buffo No lo tengo que renovar aparte Pero así va Va full cargado El daño Le voy a poner hasta Bueno Ya no tengo más combates Que hacer aquí Así que sí Ponlo y lo mato ya Y aseguro el kill Pero vamos con esto Y en otro ataque Lo hubiese matado 20k casi De crítico No está mal Para salir del ángel Vale Me quedan Cuatro turnos O sea Cuatro ciclos Que son 28 Y tengo 32 Para estos dos capullos Estoy por hacer primero Bueno Es que tengo Hace los dos Igual Pregunta No se podía repetir El segundo combate Sin repetir el primero ¿Verdad? O sea Si tuviese que repetir este Si sales del combate O sea Que tú puedes Reiniciar el juego Si que puedes ¿No? Si reiniciar el juego Te echas fuera O vuelves a entrar aquí Pues cuando Reiniciar el juego Te deja delante Del combate Que estabas Como pasa en otros sitios ¿Eh? Ni idea de eso Lo probamos Si suceden cosas raras ¿Vale? Eh A ver Tengo Usar El de la bronea Las dos veces El de la sel Las dos veces A hielo Son débiles Aquí y allí Probablemente Tire el de hielo En este No Pues la sel Las dos veces No La sel Una vez Aquí solo ¿No? En la hielo No es necesario Bueno Tiro el de Entro con la sel Y entro con el El escudo aquí Me refiero Guardarme tres Para el otro Vamos a ver A ver Que empiezan ya A saco ¿Sabes? Esta gente La sel La sel La ponemos aquí ¿Mataré a este El tirón? No Aparte tiene lo Lo de la ayuda Y es un Coñazo Ya me está ayudándole Ya sé Eh Pega esto por aquí Vamos bajándole No tengo para poner escudo Eso es una liada En verdad Pero bueno Eh ¿Lo puedes matar tú? No, ¿verdad? No Yo no creo que lo mate Pega aquí Necesito cargar ¿Lo matas tú? Al de al lado Tampoco Joder, tío Bueno Mátalo tú Con suerte Sí Con esto Y con la broma Ahora Le meto el break Ya Aparte ahora Se me vuelve a poner La primera Lo que pasa es que no tengo Me tiene el escudo aquí Pues van a Va a sacar los up ¿No? A ver si los puedo congelar Y más rodaño No he congelado a nadie Joder No he congelado a nadie Lo puedo matar Con la sede Sin comerme el counter Juraría que no Me ha comido el counter Me he arreglado esto Pero Pero Me ahorro un turn Me ahorro un turn Y he gastado uno Me quedan tres Para el Jepard Y la mitad de vida A ver Bueno Veremos cómo acaba esto Se va a curar un poco Por la carta que tengo Con la Siete de mar Para empezar Es lo único Bueno Voy a empezar con las L Por el mero hecho De que Pueda matar uno de los adds Al empezar Si es uno de los pequeños Que igual no hay De los pequeños Si hay uno de los pequeños Debería poderlo matar A uno de los dos pequeños Incluso a los dos Meteales Esto porque tengan Escudo puesto No por otra cosa Pequeño escudo Y todavía si consiguen Matar a uno de estos Si Vale Y algo también Los quito de en medio Vale Eso no pasa nada Tenemos que ir con esto Tirarle aquí No puedo hacer esto Pero le va a tocar el turno A la S otra vez Me sale cuenta Darle el turno Que pegue No No me sale cuenta Tengo dos turnos Para las tres estrellas Igual hago consigo Lo de las tres estrellas Yo creo que capaz Que salen críticos 31 gas Vamos a ver Carga Te diría Mira si en verdad Se pone ahí abajo Justo la bronia La primera Porque la S se pondrá La primera del turno Y con eso debería morir Y estamos en el turno 29 No sucede nada raro Mira esto Mira si he congelado El capullo este de al lado Así me lo quito de en medio Perfecto Congelado los dos Madre mía Quítate de marzo En BB Ah no Si me ha adelantado más Todavía Pues Pues vamos Ahora me he pasado el turno Ahora me da el turno A mi otra vez Y tengo esto Y el último Y estos son tres estrellas ¿No? Así Tres a tres